En una alianza entre el Gobierno del Valle y la Universidad Santiago de Cali, 100 personas dedicadas al cuidado de niños y niñas que se encuentran en proceso de hospitalización, participarán de un ciclo de capacitaciones en herramientas para educar. Con esto se garantizará la continuidad del proyecto Aulas Hospitalarias. En este proceso vamos a contar con la participación de cuidadores, cuidadoras, estudiantes que ya hacen parte de este componente del apoyo académico especial, los cuales están siendo atendidos a través del Hospital Universitario, el Hospital Tomás Uribe y cuenta con la participación de diferentes universidades que a través del voluntariado y las prácticas hacen un acompañamiento a las niñas y niños del departamento. Este diplomado será la oportunidad para garantizar un adecuado proceso de aprendizaje de los pequeños que permanecen por largos periodos recluidos en centros hospitalarios de la región. Existe una responsabilidad muy grande entre padres de familia, cuidadores y tutores, ya que el proceso de formación de ciudadanía no solamente depende de las acciones que realizamos desde la institución, esto requiere de la participación constante y continua y por supuesto con una formación técnica. El Valle del Cauca tiene dos aulas hospitalarias, una en Cali y otra en el municipio de Tuluá. Además, acompaña el proceso de aprendizaje de niños y niñas hospitalizados en Buga y Buenaventura, aportando a la formación de los pequeños que por su condición de salud no pueden asistir a la escuela. Gracias. 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 Gracias.